Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vaya por delante que no soy el único que piensa que Sergio Busquets fue y todavía es uno de los mejores centrocampistas defensivos de esta década. Sin embargo, en estos dos últimos años, su rendimiento ha bajado notablemente debido a su edad. Pues bien, atentos a esta noticia bomba de última hora. Un medio deportivo muy importante asegura que el Barça ya tiene prácticamente atado al sustituto de Busquets. Se trata de nada más y nada menos que del volante brasileño de tan solo 22 años que juega en el Lyon francés, Bruno Guimaraes. El mismo medio informa que el acuerdo entre Barça y el jugador es total y que no se descarta un trueque para cerrar su fichaje. Como la vuelta de un tití a su antiguo club, el Olympique de Lyon. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.